en este vídeo me gustaría felicitarte las navidades espero que hayas tenido unos días muy agradables y además te traigo un airdrop con el cual te puedes llevar un bono de bienvenida entre 2 y 200 dólares en bitcoin simplemente por crear una cuenta validar nuestro kic y realizar un depósito de 50 euros o su equivalencia en criptomonedas en una de las criptomonedas que soporta este exchange es realmente muy sencillo de realizar yo personalmente deposité 50 euros en comp en compound una criptomoneda que me regalaron a través de coinbase ean te recomiendo que veas los vídeos ya que están regalando más de 300 euros en distintas criptomonedas de forma completamente gratis sin tener que depositar ni un solo céntimo de nuestro bolsillo si vamos a su blog oficial podemos ver que esta campaña que están realizando normalmente es entre 1 y 100 euros en bitcoin pero desde el día 23 hasta el 1 de enero de 2021 han doblado este premio este bono aleatorio con lo cual vamos a estar ganando el doble es por ello que si te animas a depositar este dinero que podrás retirar al instante como te voy a mostrar a continuación vas a poder obtener el doble de beneficio con lo cual si realmente quieres hacerlo te animo a que lo hagas antes de el 1 de enero para poder llevarte el doble de recompensa en este euro si vamos a su web oficial podemos encontrar mucha más información acerca de el exchange suisse borg por ejemplo nos dicen que tenemos 15 monedas fiduciarias para poder intercambiarlas por cualquier criptomoneda que soporte como por ejemplo el franco suizo tenemos el euro la libra entre otras 12 monedas fiduciarias más también nos dice que tenemos países admitidos son 150 países admitidos lo cual está muy muy bien puedes echarle un vistazo para ver que seas apto desde tu país pero tiene bastantes países de latinoamérica como por ejemplo argentina lo podemos ver aquí seguimos bajando y también nos muestra brasil tenemos también chile colombia costa rica y hay algunos países más ecuador también tenemos el salvador etcétera aparte de poder operar en todos estos países también son muy transparentes puedes ver toda la gente todo el equipo que está trabajando detrás de este proyecto si hacemos un poco de scroll nos muestra más información acerca de la empresa por supuesto podemos ver todo el equipo directivo quién son podríamos indagar hasta sus perfiles de linkedin ver su trayectoria profesional etcétera etcétera tenemos muchísima información como ya hemos dicho son muy transparentes y es una empresa que realmente vale bastante la pena seguimos haciendo un poquito de scroll y nos muestran más acerca de su proyecto como digo puedes indagar por ti mismo y encontrar mucha más información si realmente quieres aprender más sobre esta empresa bien y para crear una cuenta es realmente súper sencillo abajo en la descripción tendrás el enlace que te llevará directamente a la app store o a la google play store en la cual vas a poder descargar la aplicación y crear tu cuenta los pasos realmente son muy sencillos te los va a ir indicando a medida que vayas instalando y creando la cuenta necesitas básicamente un número de teléfono un correo electrónico y a continuación debes validar tu KIC es decir tu pasaporte carnet de conducir o documento nacional de identidad de tu país muy muy sencillo la verificación es en menos de cinco minutos y ya podrás estar operando dentro de este exchange para depositar tenemos la opción de las criptomonedas que soporta o también tenemos a través de transferencia bancaria o tarjeta de crédito o débito tienes todos los datos para hacer una transferencia sepa no tienen ningún misterio supongo que habrás hecho muchas de ellas y es realmente súper súper sencillo en lo personal como he dicho anteriormente yo lo que hice fue realizar un depósito de la criptomoneda compound a través de coinbase puedes observar que el día 24 realicé el depósito de 50 euros y el mismo día también hice un retiro dentro de mi billetera de compound en coinbase aquí puedes ver el día 24 de diciembre que recibí el importe de 57 dólares que son 50 euros en compound que llegaron perfectamente a mi billetera aunque tienes más opciones para poder depositar estos 50 euros personalmente no te recomiendo que lo hagas en bitcoin te recomendaría más bien una estable coin o hacerlo directamente en euros ya que vas a tener que pagar la comisión de red de la criptomoneda que desees depositar pero además el exchange te va a cobrar un 1% me parece algo razonable un 1% pero debes tener en cuenta que si lo haces en bitcoin por ejemplo te van a cobrar la comisión de red que aproximadamente van a ser unos 10 12 euros con lo cual yo creo que no interesa porque estamos perdiendo demasiado dinero es por ello te animo a que mires bien todas las comisiones antes de mandar nada pero directamente te digo ya que no lo hagas en bitcoin que lo hagas o en euros o en una estable coin o en compound o en la que tú prefieras y una vez que tenga realizado el depósito automáticamente te van a dar un ticket es como una especie de rasca en el cual vas a tener un premio en bitcoin para recibir este premio debe registrarte por el enlace que tienes abajo en la descripción del vídeo o por el enlace de una persona que ya tenga una cuenta dentro de este exchange si lo haces por tu cuenta lo más probable es que no te den absolutamente nada este bono es aleatorio puedes ganar entre 2 y 200 euros de forma gratuita para encontrar este bono simplemente en la aplicación en la parte derecha aquí dentro tenemos dos rewards entramos aquí y directamente podremos rascar este bono a mí personalmente me han dado 9 euros en bitcoin la verdad es que no está nada mal y por cada persona que se registre con el enlace nos van a dar a ambos otro bono aleatorio entre 2 y 200 euros para cada uno recuerda que además puedes compartir tu enlace con otras personas con tus familiares amigos o con quien tú consideres y por cada uno de ellos que realice todas las tareas correctamente también los dos obtendréis un bono de bienvenido poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado si es así te animo a que le des un like que te suscribas al canal no te cuesta nada y nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido me gustaría decir que este año 2020 sé que ha sido muy duro para muchas personas por el tema de la pandemia mundial y demás pero a pesar de todo esto para el mundo de las criptomonedas y en especial a bitcoin ha sido un año muy muy interesante ha sido un año muy potente en el cual ha superado máximos históricos estamos en los 25 mil ahora mismo en en este momento que estoy grabando el vídeo ha sido algo histórico para bitcoin 2021 va a ser un año muy muy bueno te animo sobre todo a que te esfuerces porque hay muchas posibilidades de ganar dinero en internet pero empiezan por tu esfuerzo si tú no empiezas a esforzarte y a querer aprender cada día un poquito más no se trata de hacerlo todo en un mismo día se trata de cada día ir aprendiendo ciertas herramientas y ciertos recursos que te puedan dar cada día más y más beneficios y más aprendizajes sobre el mundo de las criptomonedas se avecina un 2021 muy muy potente para el mundo cripto espero que te haya gustado el vídeo de corazón si es así te animo muchísimo a que le des un like que te suscribas al canal no te va a costar nada y a nosotros nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido te recuerdo que también tienes la página web de satoshifactory.com en la cual tienes muchísima información de forma completamente gratuita para ganar más criptomonedas a través de internet principalmente sin ningún tipo de inversión además también tienes el canal y el grupo de telegram en los cuales estamos constantemente compartiendo información información que no da tiempo a realizar un vídeo ya que conlleva bastante trabajo también compartimos comprobantes de pago e información de forma más rápida y directa que te puede venir muy bien para aprovechar ciertas oportunidades de forma muy rápida por último a los 10 primeros comentarios les vamos a dar 10 dogecoins para recibirlos únicamente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre este exchange y abajo tu dirección de billetera de dogecoin además de esto también vamos a dar a los 10 primeros comentarios en la red social descentralizada del library otros 5 lbcs a cada uno de ellos para poder recibirlos ahí debes tener una cuenta validada dentro de la red social aquí tienes el perfil debes seguir a satoshi factory y en este mismo vídeo dejar un comentario automáticamente cuando estén todos los comentarios dejaré 5 lbcs para cada uno de ellos te animo a que crees una cuenta si no la tienes tenemos muchos vídeos en el canal explicando cómo hacerlo está generando bastante beneficios gracias a su criptomoneda nativa y está todo explicado en los vídeos así que nada aprovecha estas oportunidades te deseo un feliz nuevo año y muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto y